Perú empató 0-0 ante Paraguay en la despedida de la selección y los relatores quedaron decepcionados con el juego de la selección peruana. Imperdible narración. Así iniciamos con la edición futbolera el día de hoy. Gol viral te da la bienvenida con las mejores novedades de la selección peruana. Perú no pasó del empate 0-0 ante Paraguay en el Monumental de Ate en un partido que deja buenas conclusiones para el comando técnico de la selección peruana, así como para los asistentes y televidentes que vieron el penúltimo encuentro de la Blanquirroja previo a la Copa América 2024. Zambrano es indiscutible como último en la defensa, Tapia también es inamovible en el mediocampo y López, por la competencia que hay en el puesto con Oliver Sone, jugó su mejor partido con Perú y se apodera de la banda izquierda. La sele sacó nota aprobatoria en defensa, pero preocupan las pocas ideas que hay en el mediocampo y por ende lo poco que pudimos atacar a la visita en condición de local. Fue un empate que no asusta, pero nos deja incertidumbre. No se tratan de responsabilidades individuales de Gianluca Lapadula y el Tunche Rivera, hicieron el mejor de sus esfuerzos, sino de los problemas que hay en la generación de juego desde la defensa. La línea de 3 es férrea en el marcaje, pero no tiene la salida más limpia y ni Piero Quispe y Wilder Cartagena pudieron ser ese enlace entre la saga y el ataque, para lo que Paraguay fue mejor en el primer tiempo. Sí, nunca hubo una de peligro en el arco de Pedro Gallese, pero cuando se juega en casa siempre hay que ganar, sobre todo cuando era el partido de despedida ante la hinchada. En la segunda etapa, Perú mejoró en los primeros minutos. Polo fue más incisivo por la derecha, metió dos centros con bastante peligro, y López fue de los pocos que se atrevió a regatear para generar los espacios que no había en el campo de juego. Sin embargo, los dos cambios no funcionaron para Fossati. A los 64, el DT echó mano a Paolo Guerrero y André Carrillo por el Tunche y Quispe, con lo que perdimos ritmo de juego, velocidad e inventiva. El doble 9 le dio pausa a la visita, que recuperó la posesión y el ritmo que no tuvo como en el primer tiempo. Seis minutos después, 74, Fossati le dio minutos a Sergio Peña y Luis Advíncula por López y Quispe para tener un poco más la pelota, pero tampoco pudimos. Aquí un tema que puede ser claro, para el DT, Polo puede ser titular en la derecha y Volt una pieza de recambio en la izquierda. Lucho ya tiene experiencia en las dos bandas, aunque para ello tendremos que ver el segundo amistoso, el viernes 14 de junio frente a la selección de El Salvador. Ahí podremos sacarnos algunas dudas. Para los 90, le tocó el turno a Jesús Castillo y Edison Flores en reemplazo de Lapadula y Tapia. Ahí Orejas sacó la jugada de peligro más importante con un remate que se encontró, fiel al estilo de él, que pudo ser el 1-0. De ahí en más, habría que ver quiénes serán los acompañantes de Zambrano en la línea de 3, así como también el acompañante de Lapa en ataque. Brian Reina estuvo descartado por lesión, por lo que aún hay dudas. ¿Y qué espacio tendrá Grimaldo en la plantilla? Aún faltan encontrar respuestas. ¿Qué se viene para la selección peruana? Este viernes 14 de junio, Perú vs. El Salvador se ven las caras en el Subaru Park Stadium de Pensilvania, Estados Unidos. Este partido amistoso será último de la bicolor previo a su participación en la Copa América 2024. Las acciones se jugarán desde las 7.30 pm, hora peruana. Los dirigidos por Jorge Fosati vienen de enfrentar a Paraguay en lo que fue su último partido preparatorio en Lima. Cabe recordar que la última vez que Perú jugó ante El Salvador fue el 27 de septiembre de 2022, cuando Juan Reynoso aún era el director técnico. Aquel duelo terminó con un 4-1 favorable para Perú con goles de Zabaleta, en contra, Gianluca Lapadula, Brian Reina y Cristian Cueva. Reto Tapia, seis cambios para Perú. Y ha seguido, digamos, la premisa de los partidos anteriores, ¿no? En algún momento del partido. En los dos partidos cambió el 6. Távara en el primer partido y a Jesús Castillo en el siguiente partido. ¿Me repite los cambios, por favor, Jean Paul? El ingreso de Edison Flores por el 14, Gianluca Lapadula. Y además, Jesús Castillo, con la número 23, ingresa en reemplazo de Renato Tapia. Muy bien, dejó la cancha entonces Renato Tapia. Digamos que el único cambio llamativo fue el ingreso de la víncula por izquierda, que es algo que en la semana, ¿no es cierto? Se había conversado y que si, profesor Sati, lo podría considerar por el sector. Por supuesto, Me parece que... Si me pregunto... Yo creo que entraré un poquito a calentar para ir hacia la lucha. Yo te digo, mi opinión, si en este momento Polo está encima de la víncula por derecho. Muy bien. Se van a jugar cuatro minutos más. Él está preocupado, el profe Forsati. Otra vez el Paraguay, anticipando bien con Fabián Balbuena. El despeje del equipo paraguayo. La víncula quiere correr, sí señor. Quiere picar. La víncula, la víncula, la víncula. La víncula. La víncula para Perú, a la zona de premios. Sin embargo, ahí aparece Balbuena para echar a lateral, Fabián Balbuena. Al saque lateral, te apuesto. Buen debate para el domingo, ¿eh? Sí. Muy bien. La víncula. Buen debate para el domingo. La víncula para ser efectivo. El saque lateral, te apuesto. Mueve el conjunto nacional. Flores, ahora que intentaba, se resiste el cuadro paraguayo. Cero para Perú, cero para Paraguay. América Televisión desde el Estadio Monumental. Perú se prepara para la Copa. La Copa América, el más importante certamen que estará en sus pantallas en América Televisión, cubriendo a la República. Y para continuar en las eliminatorias, haciendo fuerza al equipo peruano. Ya lo sabe, la próxima semana, también 7.30 de la noche, de las 6 y 15 por la pantalla de América. Perú contra El Salvador con nuestros envidados especiales a Filadelfia. Yampol Cuadros en unas horas ya se va rumbo a los Estados Unidos para toda la cobertura de la selección peruana. Y la Copa América, la fiesta y la inauguración, usted la vivirá por América, el canal del hincha peruano. Todos los partidos de la selección peruana por América, el canal del hincha peruano. Y por supuesto, la fiesta y la final por América, el canal del hincha peruano. Y a mi cuñado Aldo Baradona, que me deja las aguas frescas, que por supuesto está acelerando el cumpleaños, así que un abrazo para él y ya estamos cayendo ya. Con todo el equipo de América. Con todos, ahorita saliendo. Ya, Ponte. Bueno, bueno, ya vamos entonces. Va a terminar esta historia, le queda poco a pesar de los cambios y seguramente varias conclusiones. Está sacando el profe Fossati del desempeño individual y por supuesto de la propuesta colectiva que tiene que trabajar para aspirar una recuperación en las eliminatorias y un buen papel en la Copa América. Atención, ese envío peligroso. ¡Resta bien! ¡Un donario a distancia! ¡Ensaya, Pérez! Disparo desde lejos. Finalmente Edison Flores. Apareció el ejecutor. Le entró un poquito ese hambre de gol. Y casi, casi sorprende al portero coronel. Toño, no fue al arco y en la estadística no va a ser que remate al arco. Pero mira, les bastó un, dos minutos para ensayar algo que Perú debe intentar. Pero que hay pocos jugadores como Flores que tienen en el ADN. Muy bien. Por lo menos irá al descanso con un poco más de entusiasmo. Porque pasaron tantos minutos y no había observado un disparo así. Me animó Edison Flores con ese disparo. Cero para Perú, cero para Paraguay. Saque de meta. Saque o saque lateral. Saque lateral te ha puesto. Se cobrará entonces el saque lateral te ha puesto. Junior Alonso. Amigo, todo bien. Saque lateral le corresponde al conjunto paraguayo Junior Alonso. Junior Alonso entonces para el saque de banda. Cero para Perú, cero para Paraguay. Ya en las postrimerías del compromiso. Últimos instantes de esta historia. Sin embargo, Paraguay quiere insistir con el número 14 Andrés Cubas. Ahí aparece ahora al derecho, digo, el número 9, Vareiro. Julio César Enciso. Julio César Enciso peleaba. Intentaba la recuperación. Apoyó a Andrés Cubas. Cuidado, que no pateen, que no disperen de lejos los paraguayos. Quieren llevarse la victoria. A vínculas se lo impide. Quita rápido. Insistirá, sin embargo, por ese sector. El conjunto nacional vuelve Paraguayo. Enciso es peligroso. Enciso. Observa Junior Alonso. Este para Enciso. Se viene la selección paraguaya. Julio César Enciso. Cuidado que es hábil. Pero le pega bien también. Intenta, sin embargo, Miguel Araujo. Simplifica. Ahí saque lateral. Saque lateral que le corresponde al seleccionado paraguayo. Junior Alonso. La pelota de Junior Alonso. Ahora para buscar a Romero Gamarra. Otra vez el conjunto paraguayo. Julio César Enciso. Se fue. Se fue. Sí, señor. Se fue la redonda. Saque lateral. Saque lateral. Te apuesto. Le corresponde a Perú. Amigos de la televisión deportiva de la patria. Amigos de América. Ha terminado el encuentro amistoso en el estadio monumental de Ate. El estadio de universitario. La selección del Perú y Paraguay empataron a cero. Gracias. Un abrazo. Vendrán los comentarios de Richard de la Piedra y Oscar del Portal. Un partido con una fricción distinta. Con un rival distinto. Cero a cero. Hay que mejorar mucho en eliminatoria. Si no marcas, no compites. Hay que rematar al arco. Esa es la función de Perú. Hay que corregirlo. Queda un amistoso todavía para el debut de la Copa América frente a Chile. Así que vamos a ver cuáles son las novedades de la selección en los próximos días. La lista de 26 final. ¿Qué podemos ver del equipo, Oscar, para el próximo viernes contra El Salvador? Creo que hoy ha sido importante ver a jugadores que hasta aquí no habían tenido minutos con Fosati. Lo de Tapia. Creo que muy bien lo de Tapia. Bien lo de Zambrano atrás. Más allá de que va al límite en algunas jugadas viendo de Zambrano. La línea de tres abajo creo que ha sido lo mejor de Perú en cuanto a defensa. Pero arriba hay que mejorar. Por lo que he visto, yo consideraría a Polo y a Dícula de titulares como laterales volantes. Pero me gustaría ver también a Paolo Reina por el sector. Ver un poco más a Oliver Són también por la derecha. Pero bueno, Fosati tendrá que elegir y determinar qué hace para el partido con El Salvador. Ahí vemos a Zambrano conversando con Alderete. El abrazo respectivo de los jugadores de la selección peruana. Cero, cero el partido. Y creo que la sensación es, más allá de que seguro en lo táctico hay mucho por corregir, que en el funcionamiento colectivo hay mucho por corregir, creo que Perú se apresuró cuando tuvo alguna chance de hacer daño. Creo que la presión de Paraguay, el nivel rival, te lleva a eso. Y bueno amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos. Les invitamos a suscribirse a esta comunidad. Nos vemos en la próxima.